Hola. Bienvenido. Veremos hoy cómo entrar a la versión de ordenador de Facebook y evitar así que se nos abra la aplicación, que está más limitada. Esto funciona para YouTube y todas las plataformas que tienen una versión de PC con opciones diferentes de las que vienen en la aplicación para Android o versiones adaptadas para dispositivos móviles. Bien, habrá más formas de hacerlo, pero yo voy a decir la que sé, y es utilizando Vivaldi, es el mejor navegador para mi gusto que hay para Android. Lo descargamos como cualquier otra aplicación, ¿es gratis? Me callo un rato. Hola. Bienvenido. Veremos hoy cómo entrar a la versión de ordenador de Facebook y evitar así que se nos abra la aplicación, que está más limitada. Esto funciona para YouTube y todas las plataformas que tienen una versión de PC con opciones diferentes de las que vienen en la aplicación para Android o versiones adaptadas para dispositivos móviles. Bien, habrá más formas de hacerlo, pero yo voy a decir la que sé, y es utilizando Vivaldi, es el mejor navegador para mi gusto que hay para Android. Lo descargamos como cualquier otra aplicación, ¿es gratis? Me callo un rato. Ahora iremos al logo de Vivaldi, en la parte superior derecha. Y tenemos que activar dos interruptores. El de mostrar siempre el modo escritorio para que no nos enseñe la versión móvil de Facebook y el segundo para que no nos saque del navegador en dirección a la aplicación que viene preinstalada en casi todos los móviles. A partir de ahora ya siempre verá Facebook como en el PC. No olvide mi like si le sirvió. Nos vemos en el siguiente vídeo.